¡Aplausos! El mayor producto que se le dio es la despoblación. Como nuestros hijos y hijas se siguen teniendo que marchar por miles y el Partido Popular votó que no, hemos incrementado las ayudas a consolidar las pedanías en León, en Burgos, en todo el país y a permitir también que los ayuntamientos reinviertan en superávit, que puedan con ese dinero prestar mejores servicios públicos a sus vecinos y sus vecinas. No es para tener... La casa pues es el de su pareja, le cobra 430 euros de prestación. Y con esos 430 euros le plataba ya una carta que tenía que hacer malabarismos, cosas imposibles. Tenía que cuadrar las cuentas para pagar la biblioteca, para echar una mano en el hogar y se le daba una cantidad de personas. Para que las mujeres no tengan que escoger, deben ser madres y poder desarrollarse profesionales. Este gobierno, el gobierno del Partido Socialista, recuperó un derecho del sistema general de dependencia que era el que era la mujer, el poder desarrollarse profesional, más de un 22% a los trabajadores y trabajadoras de este país. A ese partido le tiene que poner un poder sanitario.